Ya para qué Exigen mi cariño Si mi vida Tú la despreciaste Ya no quiero nada De tus quereres Vete con otro Y así será mejor Ya no quiero Nada de tus quereres Vete con otro Y así será mejor Si yo te quise Como a ninguna otra Ya tu castigo Del cielo te vendrá Aunque no quiera Tú ya será mi vida Y para siempre Lejos de mí estarás Tu corazón Me trae a mí el recuerdo Y para siempre En mi vida Tú estarás Y así el destino Cuando llevo a otro camino Tan solo el tiempo No lo demostrará A mi vida Cuando me pidas que yo vuelva contigo Te voy a pensarlo para no fracasar Porque la vida le tiene los castigos Que poco a poco los tienes que pagar Porque la vida le tiene los castigos Que poco a poco los tienes que pagar Tu corazón me trae a mi el recuerdo Y para siempre en mi vida tu estarás Y así el destino nos lleva a otro camino Tan solo el tiempo no lo demostrará Y así el destino nos lleva a otro camino Tan solo el tiempo no lo demostrará Y así el destino nos lleva a otro camino Y así el destino nos lleva a otro camino Tan solo el tiempo no lo demostrará Y así el destino nos lleva a otro camino Tan solo el tiempo no lo demostrará